¿Estás listo? ¡Sí, Capitán! ¡Me escucho! ¡Que sí, Capitán! ¿Quién vive en el chelo debajo del mar? ¡Kigichelo! ¿Muerpos blanditos o marco mortal? ¡Kigichelo! ¿El mejor amigo te puede comer? ¡Kigichelo! ¿Macho tan chero destroza el cordal? ¡Kigichelo! 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 ¡Es el mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kigichelo! ¡Kigichelo! ¡La gente se jodió! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!